¡Delicioso! ¡Esto está muy bien! ¡Se acabó! ¡Quiero más! ¡Oh, no! ¡Feliz cumpleaños! ¡Estamos cumpliendo años! ¡Toma un regalo! ¡Sí! ¡Te asustaste! ¡Oh, no moriremos los dos! ¡Esto no va a aguantar mucho! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Sí! ¡Sigue los cumpleaños! ¡Oh, no moriremos! ¡Woohoo! ¿Qué es esto? ¿Capitán América? ¡Sí! ¡Puedo parar el martillo de Thor! ¡Pero no puedo parar esta red! ¡Qué lindo, lindo este carrito! ¡Woohoo! ¡Qué lindo es! ¡Me encanta jugar con él! ¡Oh, no! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¡Pequeño! ¡Vamos a jugar con esto! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No ¡Oye! ¡No tengo dinero! ¡No! ¡Oh! ¿Qué te pasa, idiota? ¿Tienes algún problema? ¡Un pedo para ti! ¡Un pedo para ti! ¡Oh, no! ¡Ay, qué lindo! ¡Va a quedar muy limpio! ¡Oye! ¡Abeja de mierda! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Abeja de mierda! ¡Abeja de mierda! ¡Abeja de mierda! ¡Abeja de mierda! Gracias por ver el video.